Se viene una nueva actualización y se llama Despertar de Primavera. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estéis todos muy bien. Y hoy os traigo una nueva actualización del juego Rise of Kingdom que se llama Despertar de Primavera. Como en todos los años, hacen ahí de épocas, primavera, invierno, etc. Y ahora toca despertar la primavera y lo que pone aquí, planuamos actualizar el juego en la versión 1.0.55, despertar la primavera. Lo que será alrededor del 8 de marzo, o sea que la semana que viene. Y de primero van a traer nuevos eventos, eventos de Despertar la Primavera. Comenzarán en un plazo de una semana después de la actualización. O sea, de aquí a dos semanas comenzarán, como por ejemplo, Sueños de Primavera. Siete días de emisiones para conseguir recompensas geniales. Uno de los mejores eventos para los free to play, porque es un plan, te gastas unos seis o siete mil gemas, no me recuerdo bien. Y te dan alrededor de treinta cabezas. Así que mejor no puede ser. Lo que también traen es el plegaria de Esmeralda y el tesoro de Esmeralda. Uno de esos es el cristal, donde está Esmeralda, donde ahí van rodando recursos, materiales y esas cosas. Y el otro número, bueno, si lo saben vosotros, escribí en los comentarios para que la otra gente también sepa de qué va. También van a traer carrera contra el tiempo, que es matar bárbaros en un tiempo lo más posible, ¿no? Para hacer muchos puntos y también llevarte recompensas bonitas. La carrera anterior te dieron, creo que treinta con diez materiales legendarios, algo así. También va a llegar Zenith de Poder, vamos a ver qué Ciudad Guapa van a sacar. Choque en la Tempesta, que ya lo conocemos. Mejoras de Reino Perido en Temprano de Conquista. Van a mejorar también las cosas de KBK. Van a agregar nuevos eventos, porque dicen que la comunidad, bueno, que ha escuchado los comentarios de la comunidad, que juega Rise of Kingdom. Y aquí tenéis. Cuando termine la temporada de los cristales de stands no solo competirán en oro, sino en monedas de temporada. Así que yo, por ejemplo, ya estoy muy avanzado, así que lo que voy a hacer yo no voy a sacar, bueno, a lo mejor seis marchas sí, pero siete no. Esas las voy ahorrando para que me den luego monedas de KBK, que eso me interesa más que sacar siete marchas. Porque la verdad que yo siete marchas, no tengo equipo para siete marchas. Sacando siete marchas significa que el hospital se llena antes, no me interesa. Pero bueno, una vez superado el límite, los cristales de stands se convertirán en oro. Así que tendrá un límite de monedas que te van a dar y luego si pasas ese límite, pues te dan oro. Se corrigió un problema por el cual no se mostraba correctamente la calidad de los objetos de recursos de cristales. De suerte es la actuación, se realizarán los siguientes cambios de todos los servidores que inician reino perdido, temporada de conquista. Los servidores en los que el reino perdido ya están en marcha no se verían afectados. Bueno, a mí no me afecta eso, pero la verdad que no me entero de qué significa la calidad de los objetos de recursos de cristales. No sé lo que se refieren a eso. Los niveles de dificultad del nuevo evento de la temporada de conquista y la prueba de Kau Karouac se desbloquearán a medio que avance el reino perdido. Podrás obtener cristales, monedas en temporada de y otras recompensas participan en este evento. No está mal si también en esos eventos que te salen en temporada de conquista también te dan cristales. Más cristales para los free to play. Viene genial para que puedan avanzar también. No igual que los pay to win, pero van avanzando también, van mejorando también. Porque ahora la verdad que la diferencia es bastante grande de un free to play a un pay to win. Y así acortan esa distancia, dando también en los eventos cristales. En la tienda de Tela Temprata se ofrecen esculturas de comandantes legendarios y copias de materiales de alección. Legendario a un precio reducido. También no está mal que te den en la tienda de KBK vayan poniendo cosas. Porque la verdad que a mí no hay muchas cosas que ya me sirvan. Y bueno, voy comprando lo que hay porque la verdad una city skin de ahí no me interesa porque tengo a la de caballería la que me interesa a mí. Y ahora voy sacando los planes para hacerle mi equipo. Pero la verdad que una vez tenido también eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo refinar, pero la verdad al refinar esos equipos son bastante montosos. Pero bueno, no está mal si van ahí o metiendo más cosas en esa tienda. Luego, número 3. Podrás utilizar los cristales para adecuar objetos de aumentos de velocidad en el nuevo evento de temporada de conquista. Dar y recibir. No me entero tampoco, pero suena bien. Lo dejo ahí. Completar desafíos en el nuevo evento de temporada de conquista. Misión de cristales para subir el nivel del evento y obtener cristales. Puedes desbloquear más recompensas si compras un paquete de dos o tres de misión. Bueno, aquí ya estamos con comprar cosas, pero... Lo que a mí no me gusta es que tenga que comprar cosas para... Bueno, ahí tipo evento y luego tenga que comprar cofres. No lo veo bien, pero bueno. Eso es Lilith. Se modificaron las recompensas del evento bisplas de cruzada de la temporada de conquista. Ahora puedes obtener cristales en ese evento. También más cristales. Muy bien. Bueno, eso lo dijeron ya en... Creo que era hace tres semanas. Que iban a cambiar cosas en conquista. Que van a meter más cristales. A mí eso no me va a afectar porque yo ya estoy en KBK. Luego para nosotros ya será el siguiente KBK. Pero lo veo bien que te metan más cristales en esos eventos, en esas recompensas. Para los free to play. Porque la verdad que es... Bueno, himno heroico es muy pay to win. Muchísimo. Bueno, los otros KBK también. Pero el hacha ya muchísimo. Porque la verdad que... Si un free to play se enfrenta a un pay to win en este KBK, lo revienta. Pero lo revienta bien reventado. Así que... Siete. Se redujo la dificultad de matar batrullas, barbas de nivel para que sea más fácil obtener cristales. Vale. La dificultad de estos bárbaros va a bajar y será más fácil obtener cristales. Mejoras de eventos. Vamos a ver lo que mejoran en este evento. Le digo en muchos comentarios, pues si voy a hacer que de nuevo son modos del juego de choque de tempestad y campeones de Olimpia. Bueno, a mí... Lo digo así. Choque de... En la tempestad, al principio, estaba guapo. Pero que te va cansando. Porque siempre es lo mismo. Así que... A mí la verdad que no... Bueno, al principio me gustaba. Eso tenía su gracia. Pero luego ya lo perdí un poco. Lo mismo con campeones de Olimpia. Tampoco que sea muy eso. Pero bueno. Sobra la base de esto. Sobra la base de estos y de los datos de que obtuvimos. Le hacíamos las siguientes cambios en este evento. Bueno, para mejorar cosas en el choque de tempestad. Los objetos de los ataques de las galerías ahora se pueden elegir de forma manual. Bueno, será que podrás elegir la habilidad, ¿no? No sé. Si mejoran las colisiones en el movimiento en las batallas. Los movimientos, es verdad, que a veces no... Bueno, si te ponía uno delante, no ponía nada. O sea, te quedabas ahí. Eso sí, los movimientos, lo veo bien. Se redujo la cantidad de daño que probar con los buques blindados a los barcos de suministro. Eso es verdad. Que hacían un montón de daño. Cuando las galerías provocan daño de habilidad, los buques blindados se reducen el daño que provocan a los barcos de suministro. Vale, me gusta. Se aumenta elevadamente la velocidad de marcha de los triremes. Era lento. Y se mejoran los gráficos de ciertos elementos. Bueno, las gráficas a mí no me estorbaban, la verdad, y lo noté. Se corrigieron varios problemas de visualización. Bueno, eso ya no me dio cuenta de las gráficas y eso, porque la verdad, pues, hay que pensar que es un juego de móvil. O sea, por eso me estorba. Mejoras de campeones de Olimpia. Se ajustaron los valores numéricos de la habilidad de shock y pavor. Al máximo. Y guía de luz. ¿Mejoraron algo? Los jugadores que deciden en títulos durante la batalla obtendrán monedas adicionales como recompensas. Eso me gusta ya. Se aumenta la mente el peso de los asesinatos para calcular el MVP. Esto también lo veo bien. La verdad que yo maté a mucha gente, pero nunca me daban el MVP. Luego le daban a uno MVP, que, bueno, yo también muero bastante. Pero mata bastante. Y luego a mí no me daban el MVP, se lo daban a uno, que no ha matado ni a uno. Muy raro eso, como lo calculan, pero parece que lo van a mejorar. Los jugadores que consigan 50 o 100 estrellas en el campo supremo pasan a una liga superior en la temporada siguiente. Bueno, yo no voy a llegar ahí, porque eso es jugar mucho. Evento del Señor del Corazón. El evento del Señor del Corazón comenzará cuando la tabena legendaria esté disponible. Podrás elegir a tus 5 excomandantes preferidos de una selección de 10 picofres especializados que contienen un montón de recompensas personalizadas. Los cofres se abren con llaves de soberano. Eso lo veo bien. Eso es algo que aquí, aquí ya estoy con Lilith. Me gusta, eso me gusta. O sea, que podrá elegir lo que yo quiero. En plan... Bueno, como yo ya sabéis, yo quería Chandra. Si no, aquí os meto aquí arriba el info, que me gasté creo que 200 y algo de llaves. Quería Chandra y me salió una vez, creo. Por ahí. Así que esto es lo veo bien que puedo elegir yo. Y aquí otras mejoras. A ver, lo que van a mejorar. En respuesta a los comentarios del medio, mejoramos los movimientos de lo que están disponible ciertos comandantes. Jisong Ye estará disponible cuando un reino ingresa a la temporada anterior a la temporada 1. No, vale. Sí. ¿No salía antes de KBK? ¿O salía en pleno KBK? No me recuerdo. Seguimos. Saladino, Changskan, Eduardo, Woodstock y Tomiris cuando un reino ingresa a la temporada 1 temprana de 2 antes de... O sea, que van a salir antes de KBK 2. O sea, que van a... Los tiempos lo van a meter para adelante. O sea, para que salgan antes. Porque Eduardo es verdad que sale casi al final o al final de KBK 2 y Tomiris. Pues ahí. O sea, que ya casi terminando KBK 2 te sale. No está mal porque la verdad en KBK 2, si vas a KBK 2 y ves... Bueno, ya con la migración no tendrá tantos. Pero la verdad es que si vas a KBK 2 te enfrentas a muchos de Eduardo Tomiris. Y eso te puede afectar muchísimo. Si tú no tienes tantos que emigrano a tu reino. 2. Ahora puedes salir de una congregación directamente desde el mapa o a la pantalla. Ejércitos. O sea, que yo puedo salirme de una congregación. Eso también no lo veo mal porque la verdad es que si tú tienes... Por ejemplo, si vas tú con... No, en KBK 2 con Gengis Khan te meten arqueros o infantería. Gengis Khan se jode. Así que si lo puedes sacar, si lo interpreto bien, puedes sacar tus marchas. Si la congregación o el rally está en camino, muy bien. Ragnar Lothbrok se agregó a la oferta especial de Erean. No me interesa. Se agregó más recompensa en el paquete de campeones de la liga de Osiris. Muy bien. Los mazos del reino del reino perdido ahora se pueden abrir en grupo. Descarga la vez más reciente para activar este gran... En grupos. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero que yo que se abra en grupos? No sé. Bueno, si mejoran los requisitos del logro exportador de paz y asedio sin pan. ¿Vale? Sé que el colegio no prende más visualización del talento todos para uno. ¿De quién es el talento? Cuando atacan una bandera de alianza prendida a fuego que no esté guarnecida, no esté enviada a un correo de alianza. Ah, bueno, eso también lo veo bien porque la verdad es que tu bandera está quemando y te atacan. Hay algunos payasos ahí que van atacando y no tienen nada que hacer todo el día que atacar esa bandera. Y cada vez entras y tienes cientos de mensajes ahí y te ha atacado la bandera. Ha atacado la bandera. Muy bien. Muy bien. Eso sí me gusta porque hay muchos payasos que lo hacen. Están quemando y te atacan, te atacan y se quedan todo el día ahí. No paran. Me pasó a mí, ¿eh? Venga, va, venga. Me pasó. Un payaso ahí con cinco marchas atacando una de otra. Muy bien eso. Al equiparte con equipamiento de calidad alta también completarás misiones reaccionadas con equipamiento de menor calidad. Ah, vale. Entonces las misiones si sacas equipamiento de legendario también terminaron. Misiones de legendario de épico, digo yo. No sé. Se agregó una opción de ajuste de pantalla de configuración. No me interesa. Y 11 parece que es el último. Después de esta actualización, el evento cazas de la estera solo convencerá cuando tu ayuntamiento sea de nivel 8 o superior. Ah, bueno. Eso tampoco me interesa, pero no sé por qué. Tendrás tu razón. Pero bueno, cazas de la estera es el evento de los picos. Que tienes que usar picos para quitar los bloques. Bueno. Esa es la actualización. Hay cosas interesantes. Lo que a mí más me gusta es los eventos. Por ejemplo, el de 7 días. Tiene que meter gemas. Y lo otro ya veremos lo que sale. Más cristales en KBK para el otro free to play. Viene muy bien. Así que creo que no estará mal para los siguientes KBK. Decidme lo que pensáis vosotros, chavales. En los comentarios abajo. Darle like a mi vídeo. Suscribiros a este canal. Y nos vemos otro día. ¡Adiós!